Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy miércoles 4 de enero. Son las 8 y 37 y los futuros apuntan a una apertura moderadamente al alza en Europa. Tenemos al CAC francés subiendo 0,34%, al DAX alemán subiendo 0,26%, el Eurostox sube 0,30%, los futuros americanos en el Globes también suben alrededor del 0,1%. Los bonos remontan algo tras las fuertísimas bajadas de ayer. Aquí tenemos, por ejemplo, el bono alemán a 30 años, se dio un batacazo monumental. Como pueden ver, el día 2 estaba a 175, llegó a caer a 170 nada menos. Todo ello por el repunte de la inflación en Alemania, que les preocupa y mucho, lógicamente. Y en cuanto a las divisas, pues tenemos al euro que sigue luchando en la zona 1,04. Hay que recordar que se está manteniendo pillado con alfileres ahí, porque hoy hay un vencimiento de 3.000 millones de euros en una opción exótica a las 4 de la tarde. Esto está provocando que se defienda para que no baje de ese nivel. A partir de las 4 de la tarde, pues habrá que llevar cuidado cuando no esté esa barrera. El euro contra el yen sube 0,36% y el dólar contra el yen sube 0,25%. En general, podemos decir que tenemos al dólar index muy cerca de los máximos de 14 años, nada menos. Esta subida de rentabilidades de los bonos, pues también le ayuda. En general, seguimos igual. Ayer la sesión en Estados Unidos tuvo muchos vaivenes. Empezó subiendo tras el buen dato de PMI de manufacturas, bastante mejor de lo esperado. Y también por contagio de Europa, que estaba fuerte, más o menos fuerte, en los dos últimos días. Pero una toma de beneficios bastante fuerte en el dólar, aquí la tenemos, vamos a ver, vamos a comprimir el gráfico. Aquí hubo una toma de beneficios en el dólar, tras la subida después del dato. Y curiosamente, esa toma de beneficios fue aprovechada para tomar beneficios también en bolsa. Posteriormente, ya cerca del cierre de la sesión, se volvió a remontar de nuevo, gracias sobre todo a los sectores de telecos y tecnológico. El gráfico, pues sí, igual. Ahí tenemos un periodo de cierta incertidumbre desde que empezaron las navidades. En Europa seguimos en tendencia arcista bastante clara, que no se rompió desde que pasamos esta zona de por aquí. Y que tras el parón navideño, pues parece que el nuevo año ha traído de nuevo alzas sin mayores problemas. También el DAX está en esa situación y solamente se queda rezagado el IBEX, que apenas ahora empieza a despuntar por encima del lateral que le atrapó durante el 2016. Necesitaría confirmar subiendo por encima del 9.500. El petróleo está a la baja, ayer tuvo una caída muy fuerte desde media tarde y eso que Arabia Saudita ha anunciado que está subiendo precios para cumplir los acuerdos de bajada de producción. Lo que pasa es que la fortaleza perpetua del dólar índex está presionando a las materias primas a la baja. No hay que olvidar que el petróleo está también condicionado por este factor. En suma, relativa a tranquilidad, los datos macro han sido buenos en los últimos días, este es el factor principal. Pero son unos datos que están subiendo la inflación claramente. Esta mañana se da la inflación europea. Esto está perjudicando a los bonos y hace que las bolsas se frenen un poquito ante esta tesitura. Pero la tendencia alcista de momento es general. Gracias y hasta luego. Gracias. Gracias.